¡Hola amigos del jardín! ¿Cómo están? Espero que anden muy, pero muy bien. Yo estoy con un problema. Quiero jugar, pero mis manos están un poquito tímidas. ¿Qué les parece si las despertamos? ¡Manos! ¡Manitos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ahí están! Pero... todavía están un poco dormidas. ¿Y si decimos las palabras mágicas? ¡Abracadabra! ¡Pata! ¡Pata de cabra! ¡Que se despierten mis manitos! ¡Y soplamos! ¡Wow! ¡Se empezaron a despertar! ¡Hay que soplar más fuerte! ¡Ay! ¡Ahora sí! Estas manos ya están listas para descubrir la sorpresa que tengo por acá. A ver... ¡Miren lo que traje hoy! ¡Tengo masa! ¡Masa! ¿Qué hice con un poquito de harina y un poquito de agua? Y con esta masa podemos hacer un montón, un montón de cosas divertidas. Por ejemplo... ¡Una viborita larga y finita se pasea por mi balcón! O también podemos hacer un caracol, caracol, col, 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 saca tus cuernos al sol, saca uno, saca dos, caracol, col, col. Pero saben una cosa, hoy me dieron ganas de jugar también con mi nombre, yo me llamo Florencia y hoy voy a modelar mi nombre con esta masa. ¡Y nos preparamos! Y primero voy a hacer un montón de viboritas para poder formar y modelar todas las letras que tiene mi nombre. Voy a empezar por la primera letra de mi nombre que es la F y después voy a continuar con todas las demás. Y así quedó mi nombre. Ahora los invito a ustedes a modelar su nombre con la masa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!